¡Suscríbete al canal! Y usted no me va a venir a decir a mí cómo hacer mi trabajo Así que voló de aquí, me cierran la puerta por fuera ¡Que se me bomben la camisa! ¡Ande, ande! Oiga, ma, fíjese que ya me quiero independizar ¡Qué bueno, Gabriel! ¿Y cuándo te vas? Pues nada más que me compres mi depa Gabriel, eso es igual a tu papá ¡Ya larga! ¿Qué tal, chicos, chicas? Yo soy Loro de Caballeros 5 Soles Y una vez más, venimos con Trivia Mictlán En esta ocasión, traemos a un invitado que, según yo Ya he estado antes en el canal, su nombre es George George, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, y ustedes muchas gracias por la invitación Muchas gracias por aceptar y venir Muchas gracias por brindarte a jugar esta pequeña trivia Que tenemos preparada No voy a ver qué tal, cerramos Pero a ver cómo nos va Bueno, y como bien saben, aparte de nuestro invitado de hoy Tenemos al staff de siempre Que son Topaz, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí preparado Espero que me vaya mejor que el capítulo anterior Pero con toda la actitud Me parece perfecto Jen, ¿lista para mi venganza? No Pero ahí vamos No me arrepiento de nada Ya veremos Alex, ¿listo? No sé qué tal vengan las preguntas Es la primera vez que tú nos haces preguntas Entonces, a ver qué tal A ver qué tal Les he emocionado Capaz están sencillas Posiblemente no Pero vamos con todo Bien, bien, bien Me parece perfecto Bueno, antes de comenzar Les recuerdo No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Si no lo han hecho Y estén atentos Porque cada juego que pasa Es un juego que se pone más interesante Entonces Entonces, George Como eres el invitado de hoy Elige qué equipo empieza Empieza el equipo contrario Ok El equipo contrario En este caso sería Jen y Topaz ¿Quién de los dos quieres que empiece? Topaz Me parece perfecto Perfecto Empezamos con el jefe Que demuestre su conocimiento Que demuestre que nos lidera Y por qué es nuestro jefe Me parece Eh, cuarenta y dos Ya, pasamos No, ahora es sacachistas Ah, sí Sacachispas Bueno Yo no tengo ninguna cajita imaginada Que se le parezca Pero Tenemos esta cajita de perfume de aquí Que no diré la marca Porque, pues, no nos patrocina Así que Veré Veremos cuál es la suerte de Topaz esta noche Eh, eh Tato Geek A ver qué tal Deportivo Veremos Veremos quién tiene el santo en la boca Yo creo que el especial Veremos quién tiene el santo en la boca Sí, Jen Yo estoy jugando Yo estoy jugando entonces Deportivo Siempre toca eso Empezamos con algo leve Empezamos con algo bien El dato cultural Ok, ok El fuerte Híjole, a ver Híjole, a ver Por dos Vamos a empezar con algo Pues Teóricamente sencillo Sí, ya perdimos muchachos No, no, no Tranquilo, tranquilo Con un comodín Topaz Ok ¿Cuál es la capital De Jamaica? Corre tiempo Híjole Capital de Jamaica ¿Sankits? No Acabas de gastar tu comodín ¿Qué dijiste? Uy Capital de Jamaica Jamaica Me gusta el agua de Jamaica Pero Jamaica sí es país Es rica con hielo Sí, es muy buena ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 30 segundos ¿El debate es agua de Jamaica O agua de horchata? Horchata Horchata Estoy de acuerdo Perfecto Bueno, me voy a recibir Porque no estoy muy seguro Con los demás ¿De cuál otro horchata hay? Jamaica Incorrecto No es Jamaica La capital de Jamaica ¿Puedo robar la pregunta? Sí, adelante Sin problema ¿Es Kingston? Su capital es Kingston Así es ¿O lo USB? No, no me acordaba Perfecto Eso es un punto Para el equipo de George Y de Alex Vamos bien Vamos bien Seguimos en la misma categoría Y como acabo yo De robar George Pues Vamos con Alex Veo que Va Me parece lo justo Me agarraste en curva Bien, Alex Sí Dentro de la mitología egipcia Ajá Vamos bien ¿De qué es Dios Jeca? ¿Jeca? Decían que lo mío era malo Jeca Así es Empezaré diciendo Que es la primera vez Que escucho El nombre de ese Dios Este Entonces vamos mal ¿Vamos a escribir? H-E-K No se vale googlear Para robar Gracias Jen K-K Aquí nadie googlea No se vale googlear Muchachos No se vale Aquí nadie googlea ¿Cuántos comodines tengo? No medio comodines el jefe Pero daré dos Ya que sí es bastante complicada Te quedan 30 segundos Ok Dios Del río Nilo No Ok Dios De la escritura No Ok ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 15 segundos Ok A ver ¿Qué otra cosa es importante En esta vida? No Conocimiento no puede ser Desierto no De reino no De los emperadores tampoco Del inframundo menos De las momias tampoco Dos ¿De la luna? No Qué buenas Equipo contrario ¿Gustan robar? Yo no Arriesgas a que Tengo el 50% De que creo que es Y si no tengo una opción Al 25% Y de ahí pues no tengo nada O mejor robamos Cuando estemos seguros Mejor cuando estemos seguros Ya tenemos chance Ah Entonces no No robamos Ok Estaba difícil ¿Eh? Sí Nunca había escuchado Ese nombre Yo tampoco Les dije que venía Un poquito bravo Esta noche Sí Al menos conocía La mitología Vamos de gana Es lo bueno Bien Vamos con Jen Bien es lo bueno Oye 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 Pregunta ¿Y no dices como la respuesta? ¿Cómo salir de dudas? ¿O no? No lo hacemos Porque podemos reutilizar Estas preguntas En ocasiones futuras Ok Entonces pueden Pueden venir Poquitos más estudiados Y ya saber la respuesta Ok 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 Jen ¿Estás lista? A ver Échale Capital de Madagascar Me lleva la gran fruta Solo me acuerdo De la película Muy buena película Cabe mencionar Que solo tienes Un comodín Me lleva la gran fruta Por dos Madagascar Sí me la sabía Ah Hasta en la película Sale la capital Pero eso no cuenta En este momento Me voy a poner A ver toda la película En mi mente Pues a menos Que la película La puedas ver En 25 segundos Madagascar Velocidad por dos Velocidad por cuatro Velocidad por seis Y por 64 Yo estoy en voz de arriba Y si le va a alcanzar Diez Nueve Ocho Siete Seis No eso no va a ser Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se te acabó el tiempo Me lleva la gran fruta Ah Yo no No Ni de chiste Ni de chiste No la cena Ok Bueno Ahora vamos Con George Entonces Va que va Perfecto Este ato cultural Pues Vamos a ver Vamos a ver Que también es en historia George A ver Te voy a escribir Un personaje Tienes un minuto Para adivinar Quién es Tienes dos comodines Ok Ok Este personaje Histórico Participó en la Independencia De México Es conocido Por haber cargado Con una losa De cantera En su espalda Para acercarse A la base Enemiga Y Corre tiempo Yo sí Sabía El pipila El pipila Exactamente Es el pipila Uf Estamos contentos Bueno Terminamos La primera ronda La puntuación Es dos cero Favor Al equipo De George Y de Alex Muy bien Muy bien No hay bronca Si el pueblita Puede remontar El 3-0 Que lleva Nosotros Ok Interesante Referencia Esto es para La segunda ronda Ok Veamos Veamos Que dice La mano De Dios Uy sí La mano Uy El favorito De Jen Dato Deportivo Maravilloso Dato deportivo El dato deportivo Creo que viene más sencillo Que el dato cultural Honestamente Para nosotros No significa mucho ¿Sabes? Yo tampoco sé Muchos deportes Entonces Vendrá más fácil Pero tampoco Sabemos mucho Da igual Da igual Ok Bueno Alex Te toca empezar Va Veremos Que tan fácil Es lo fácil Ah Mira Es demasiado sencilla Tienes dos comodines Y la pregunta es ¿Dónde se originó El béisbol? Cabe recalcar Puedes mencionar Dónde se originó O dónde se popularizó Corre tiempo Se popularizó En Estados Unidos Así es Estoy tentado A decir Que también empezó En Estados Unidos No Pero como te dije Puede ser una o la otra La respuesta es correcta ¿Puedo así Intentar Por mera curiosidad? ¿Ya tengo el punto? Sí, sí, sí Lo tienes Ah, perfecto ¿Se empezó En Inglaterra? Empezó en Inglaterra Exactamente Va, ok, ya Muchas gracias Empezó en Inglaterra Y cuando vinieron A colonizar acá Pues se lo trajeron Como pasatiempo Ah, desde aquel entonces Curioso Sin embargo Fue hasta 1800 No, mentira Más adelante Que un vato En Nueva York Justamente dijo Vamos a hacerlo Más popular Venga, tres puntos Vamos bien Vamos bien Van demasiado bien Se hizo presente La referencia del pueblo La de 3 a 0 Pero continuamos Sí Pero no era tan Sí, no estaba tan salvaje Bien Vamos con Jen Ok Eh ¿De qué país Es el equipo PSG? Tienes un comodín ¿PSG? Ajá PSG Corre tiempo Ah, PS PSG Es demasiado sencillo Es 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 Sí Creo que ahora Me voy a dedicar A ver El fútbol Yo y mi pelea Grande con el fútbol Vamos 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 Puedes intentarlo Sé que puedes No está tan complicada Como crees No me quiero arriesgar Puedes arriesgarte No vas a perder nada Tienes un comodín Te puedes equivocar una vez No Hoy no quiero usar comodín Hoy vengo más extremo Bueno pues mira Digo es fútbol Tu comodín dice que te caen 3 segundos 2 No, no sé 1 0 Ni modo ¿Tienes la intención de robar este punto? Sí Pues es de Francia Particularmente París Correcto El PSG es de Francia Efectivamente Yo creo que esa le dolió a Topaz Más que Topaz que se la sabía Topaz que la dominaba Y Aquí en el corazón Sí Topaz es el experto Bien Sí No sé Fútbol Era el que se pateaba una pelota ¿No? Es fútbol Sí Algo así Me peleé con el fútbol Después de la secundaria Ah ok O sea Sí lo conociste Sí jugaba O sea Sí jugaba Me imagino que esa es la historia Para No sé En alguna junta o algo Sí, sí Pero sabrán Porque ya no soy fan Al fútbol Va que va Bueno George Para tu pregunta ¿Listo? Ok Ok Tu pregunta es Bueno Mejor dicho Te voy a escribir un deporte Y tú tienes que adivinar ¿Cuál es? Vale Tienes dos comodines Para que va Este deporte Es un arte marcial Realmente Tiene diferentes estilos Y muchos de ellos Se basan en movimientos De animales Corre tiempo Es el Kung Fu Así es Es el Kung Fu Los animales Muy bien Muy bien Vamos Sí Con 5-0 Chicos Qué arrastrada Les está Un buen día Yo digo Sí Lo único que digo Es que me toca La próxima semana Aquí hay declaraciones De guerra George Tú no tienes nada Hay que preocuparte A ti te veremos Después Si regresas con nosotros Te veremos después Posiblemente Topaz Ya esté más tranquilo Ok Me van a poner Capitales de África Tranquilícense Bueno Topaz Va tu pregunta Listo Listo ¿De qué país Es originario El Muay Thai? Tienes dos comodines Corre tiempo También estás peleado Con los comodines ¿No los vas a usar Como ayer? Lo estoy considerando Vamos Topaz Sé que puede Está demasiado sencillo ¿Corea? No Tienes Te queda un comodín Estoy sufriendo No Ya tienes que dar La correcta Topaz No tengo la menor idea Sé que puedes Pienso que es asiático Pero no lo sé Es asiático Es asiático Sí, claro China No No tengo la menor idea Lamentablemente No es Ni de Corea Ni de China Ni de Japón Bueno No me arriesgaré No No Para nada Alex No Tengo un país en mente Pero es Posible que no Entonces No sé No me quisiera arriesgar Sobre todo Porque no tengo otras opciones Si es que fallo Más que ya di las otras Híjole No A lo mejor no me arriesgo Yo Tengo entendido Que no puede Porque Ahorita mi querido George no puede robar Hasta que Alex Que bueno Porque si no lleva Eso si me lo sabía Uy Que pena Bueno Vamos llegando A la tercera ronda En este caso Dejé el dato misterioso Para el último Porque quiero que sea Bastante especial Entonces Por descarte Nuestro último dato De la tercera ronda Mejor dicho Es nuestro Querido Dato Logi Ahora sí Y pues le toca Empezar Allí A ver Va Ok Va Técnicamente Son sencillas Bien Técnicamente Con dos comodines Ok Mencióname A todos los hermanos De Ron Weasley Corre tiempo Chris George Ron Weasley Billy Weasley Me falta uno Curioso mencionar A Ron de nuevo Pero está bien Que pues Ron También cuenta Es su propio hermano Tú eres tu propio Hermana ¿Quién? Sí, sí Todos tenemos Un hermano Doble personalidad Uno ¿Verdad? Te faltan dos Te faltan dos Ya están los gemelos Esta S Y ¿Cómo te llamas tú? Ya sé cuál es Se notó el precio Pero quedan 25 segundos Sí, sí Venga Jane Me falta Ah, es que sí sé Con quién está a casa Ah No va a ser Sé con quién se casa Pero no Vamos Bien Vamos Bien Vamos Bien Ah Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó tu tiempo Y en lo siento No me acuerdo Me acuerdo de la esposa Pero no me acuerdo Yo sí me acuerdo de ese Pero me hace falta Los dragones ¿Verdad? Ah El de los dragones No, son distintos Sí, sí, sí Alex ¿Te arriesgarías A robar este punto Que está básicamente En la palma de tu mano? Yo lo sé Me gusta mucho Harry Potter Pero No me acuerdo del nombre No creo que me acuerda Ay Yo no me acuerdo Entonces ¿Lo dejas pasar? Sí Lo siento No me acuerdo Ok No, porque no me va a dar tiempo Tristemente Bueno Lastimosamente ¿Quién nos llevó el punto? Alex no lo quiso robar Así que Quedó al aire George Vamos contigo Solo eran dos Solo eran dos Esta sección Se me va a complicar Creo Pero bueno Dale ¿Qué tan fanático Eres de Star Wars? No muy Alguien Alguien que me entiende Entonces Va a estar medio complicada Esta pregunta A ver tú dale Digo ¿Tienes un comodín? La pregunta es ¿Quién fue el clon Que no cumplió La orden 66 El canciller Corre tu tiempo Se quejaban de mí De los años Híjole Se la voy a ceder A Alex Porque no La quisiera Pero te la paso De regreso Muchas gracias Te recuerdo ¿Tienes que tú la puedes robar? No me la sé Pasa la paz a ti Exactamente Y quien se la regresa Lorra ¿Quién es ese clon? La verdad Voy a ser muy honesto Serena pierde El tiempo Que siguiera contando El tiempo Porque no voy a Comprestar nada No sé Entonces Por reglamento Tenemos que esperar Por reglamento Bueno Que nos cuentas George ¿Qué tal tu día? ¿Cómo han estado Muchachos? ¿Qué tal la familia? Bien Con problemillas Ya sabes Como todo Pero pues va saliendo Gracias a Dios Qué bien Qué bien Se acabó el tiempo Entonces Topaz ¿No la vas a robar? Es que Bueno ¿Te arriesgas bien? A que pueda fallar A ver A ver Voy Ok ¿Quieres que te repita la pregunta? ¿O vamos El seco con el tiempo? La pregunta ¿Y cuántos comodines tengo? Ok Con un comodín Ok ¿Quién fue el clon Que no cumplió La orden 66? Corre tiempo ¿Rex? Efectivamente Fue Rex Ah Gracias Rex Se quitó El chip Implantado Y por ese motivo No cumplió La orden 66 En el momento Estaba entre él y Cody Pero recuerdo que Cody Era de Obi-Wan Y él sí la cumplió Al final Sí Efectivamente Bueno Estoy igual que el invitado No sé nada Ni por aquí Ok Topaz Vamos contigo Acaba ¿Fanático De las películas De terror? Pues más o menos Se hace lo que se puede Bueno Veamos Qué tan bueno eres Con las clásicas En la película De Silent Hill 1 Ok ¿Cómo se llama La niña Que causa Todos los problemas En el pueblo? Tienes un comodín Corre tiempo Alessa Efectivamente Se llama Alessa Eso Nuestro jefecito Demostrando Porque es nuestro jefecito De puro churro Que me estoy recuperando Mira curiosidad ¿Cómo vamos De punta de gelo? Ok Alex y George Llevan 5 puntos De los cuales 4 puntos Han sido recogidos Por George Sí yo sé Me están cargando A la victoria De nuevo Jenny Topaz Llevan 2 puntos De los cuales 2 Son de Topaz Es trabajo en equipo Muchachos Es trabajo en equipo Somos los cargados No importa No me arrepiento De nada Hay carrito Hay carrito Ok No hay precio No hay precio Vamos Ok Alex Vamos contigo Venga Alex Y esta es En venganza Va a doler Familia va a doler Dos comodines La pregunta es ¿Cuáles son Las tres tipos De frutas del diablo En One Piece Corre tiempo Uy sí Mijo En One Piece Las tres tipos De frutas del diablo Está 10 de 10 No sé De fuego No Ok No son elementales Ok Sí son elementales Pero tienen otro nombre Sí 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 Pero no me falta una ¿Marinos? No Ok Me queda Ya tengo que atinarlo ¿No? Sí Ya Ok Falta una Este Yo qué sé Este ¿Ustedes nada más quieres tres? Foto elemental Tipo tres Tiempo Y no Ni la menoridad No, no era la respuesta Ni la menoridad Dijo tres Dijo tres Dijo tres A ver Yo digo Que si fallas Ya no hay forma De que no Tengo como 20 todavía Que no te haga Ataque psicológico Alex Tú puedes ¿Quieres que te repita La pregunta Jen? Sí ¿O la quieres Contentar en seco? No, no ¿Duda venganza De qué? De cuando me preguntaste Los tres guardianes De Overlord Ah Uy Eso estuvo bueno Es que según yo Son seis frutas Tenemos esta opinión De tres Son Mira Son seis frutas Pero nada más Estás pidiendo tres Perfecto para mí O sea, eso es bueno ¿No? Sí De hecho Jen está confundiendo La pregunta Por eso es muy importante Que la escuche a tú también Sí, por eso Ok ¿Cuáles son las Tres tipos De frutas del diablo Que existen En One Piece? Tienes Dos comodines Corre tiempo Es que te dijo Los tipos No los nombres ¿No? Según yo Una es Vara No es Ah, entonces Sí Vamos mal Vamos mal Es una fruta del diablo Pero no es lo que te estoy pidiendo Unas son canónicas No, todas son canónicas Pero te repito Estás confundiendo Lo que te estoy pidiendo Es como examen De secundaria Donde te ponían Lee bien las preguntas Y luego reprobabas Y procedías a leerlas bien Y luego se te acabó El tiempo Y reprobabas Jen me está diciendo El nombre de la fruta Sin embargo No me dijo ¿Qué tipo de fruta es? ¿Literal la fruta? ¿Qué tipo de fruta? Te quedan cinco segundos No creo que había plata ¿No? Uno Era una plata No Otras eran nuevas Y otro No creo Ah, ¿Era literal en ese sentido? Sí, sí O sea, literal O sea ¿Como manzana, piña, plata? Ajá No, no, no No, no Ah, ok Voy a decir la respuesta Porque esta de pernos Sí, este Era de las que les dije Las tengo preparadas ¿Para qué sufran? Para yo Ajá, porque es que Si me las hace el nombre Si me las hace Pero no entiendo la pregunta Tú me dijiste El nombre de una fruta del diablo Sí, sí Sin embargo Esa fruta Tiene un tipo de fruta Y existen tres tipos de frutas Ajá Existen las tipos Soa Que son frutas de animales Están las tipos Ah, ya entendí tu pregunta Están las tipos Paramecia Que le dan propiedades al cuerpo Sí Y están las tipología Que convierten el cuerpo completo En un elemento Ni cómo atinarle a esas cosas Pero tienen un punto menos Eso es lo bueno Gracias, me acabo de subir el ánimo No te preocupes Hay venganza Y hoy estoy tomando la mía Después de mucho tiempo De tomar más venganza También ha declarado la guerra Justamente acabo de ver un anime Que seguramente él no ha visto He visto demasiados Entonces no sé No, está mal Muy bien chicos Vamos llegando a la ronda final Diez horas de saber ¿Cuál es el dato misterioso? Por si tenían la duda Les digo Este no está tan complicado Honestamente Ahí para que Chequen el dato Ah Muy fuerte ¿Es dato musical? Es dato musical Y por lo mismo Creo que solamente Tengo dos preguntas Imposibles de contestar Pero pues no sé Creo que las dejaré En caso de que Haya una quinta ronda O se vayan a morir O se vayan a morir De su vida Extraña Frida Ok Ok Veremos Veremos qué tal Veremos qué tal De acuerdo Sí, no me equivoco Es turno Que empiece ¿Topas otra vez? Ya pasamos No, debe haber Alguien que no ha empezado A ver Porque es cuarta ronda Según yo George no ha empezado George no ha empezado No ha empezado Ok Entonces empezamos Con George Vale Ok George tienes Dos comodines Es descripción De un cantante Ok Ok Ese cantante Fue un rapero Bastante popular En los últimos años Parte de su apodo Significa polluelo O pajarito Y hay conspiraciones Acerca de su muerte Corre tiempo Ah Está muerto Sí ¿Cómo era el apodo? ¿Pollito qué? Pollito O polluelo Parte de su apodo Significa polluelo O pajarito Traducido al español Eh ¿Puedo robar? No, no, no No, pregunto No, sí Ya puedo robar Pregunto si puedo robar O tómate Según yo No Sí Yo ya puedo Sí, sí puedes Sí Sí puedes Porque robó Jenny Y falló Ah, ok Ok Sí, no me estaba preguntando También no lo sé Pero George No, no La verdad es que no Podemos platicar otra cosa Mientras pasa el tiempo Sí, por supuesto No sé cómo te ha ido en TikTok Vamos creciendo No, así es que no No se me viene a la mente Ningún no O sea Híjole Hace mucho que no escucho rap Me quedé en otra época del rap Entonces Este, no No Bueno Igual El tiempo ya se acabó Entonces Jen, Topaz ¿Alguien la quiere robar? De pura casualidad Eh, no Margell Me la juego, no Ok ¿Quién? Ya no ¿No andabas diciendo que la querías robar? Sí, sí Andaba alborotando Quería Quería checar si podía robar Para ver si imaginaba Nos dejaste como novia de pueblo Sí, sí, sí Eso para meterme presión ¿Va? Eso es trampa Eso es trampa Sí, sí Esos trucos psicológicos Psicología inversa ¿Eh? Ok Bueno Es el turno de Topaz Dale, dale Eh Esa también es descripción No de un cantante Pero se dedica al medio de la música Ok El trabajo de esta persona Es más que nada instrumental Se dedica Se dedica a brindar su trabajo A películas un poco sombrillas Y trabaja mucho Con cierto Famoso Ya sé Productor y director de películas Sí, ya Pero no me acuerdo el nombre Tienes dos comodines Sí, ya sé cuál es Ajá Y corre tiempo Pues Hans Zimmer No 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 es Hans Zimmer Nada que ver Te queda un comodín Tengo una idea de otro ¿Cómo se llamaba? Sí, te doy una pista Hizo el soundtrack de Batman De 1980 y pico Ahí O dijo el director Pero no al que hizo la música Es este Vamos mal entonces No, no tengo la menor idea ¿Cuánto me queda? Te quedan 20 segundos Platiquemos algo ¿Cómo vamos en TikTok? Pues también ahí vamos Ahí vamos Poco, poco Creciendo No, no, no No tengo otro Honestamente no tengo otro No, de plano No Chales Honestamente pues Sí es bastante conocido Creo Sí, es muy famoso Sí me la debería de saber Pero no lo voy a robar Porque no me llega el nombre Lo tengo en la punta de la lengua Ok Pero no Ok Va Va Tengo entendido que George Pues ya no puede robar Porque no has robado Ah, ni me llevo Entonces Vamos a pasar Y Vamos contigo Alex Ok Ok Sí Perdón Seguía pensando en Este cote Ya, sí No te preocupes Cuéntame Háblame La tienes básicamente sencilla Ay Ya habías dicho eso antes Si no Sí, ya no le creo Eres mexicano La tienes sencilla Son Sí, pero no salgo de De mi piedra No ocupas ir de tu piedra Tranquilo Ok Recuerda la del pozole Muy cierta Muy buen punto Ok Tienes Dos comodines Ajá Mencióname A tres cantantes De la época de oro Del cine mexicano Uy Pedro Infante Va uno Porque Negrete Van dos Y Te voy a matar Si no adivinas Ya sé Porque además Si me lo sé Es como mi apuela Me habla de ellos Todo el tiempo Eh No Apenas acabo de ver ¿Cantantes hombres? ¿Eh? ¿Cantantes hombres? Te voy a asesinar ¿Puedes ser hombre o mujer? María Félix Canta Ahí está Ya con eso Con eso tienes Perfecto Va puntito para ustedes Muchachos ¿Me cuesta la teoría de Pedro Infante? ¿Murió o no murió? Dos segundos ¿Tiene un doble? No tiene un doble Sigue Le digo Esta no está tan complicada Un señor mexicano Muy bueno Me asusté dos segundos Pero ya Todo pasa Bueno Jen Esto es tu turno Vamos También Con dos comodines Ok Dime tres canciones Del Chente O de Vicente Fernández Mejor de dicho Y corre tu tiempo Una es Este Ay Se me fue Le saco de ir el nombre Y se me fue el nombre ahorita Qué bonito inicio Señores Qué bonito inicio Maravilloso Una pasó En emisiones pasadas Lo estoy cantando Nos la puedes cantar a nosotros Capaz si te la cuenta Así de Sí cuentas Si la canto Te la cuento Si cantas Una es La de Es que dice Pero cántala bien Así Echa de ganas ¿Te puedo tararear? No No Cantarla No Cantarla Una es La de Me gusta No me sé todas las letras Me gustan altas, flacas, gordas No me las sé todas Como Es de Vicente Fernández No me avisa Ah no es de su hijo ¿Verdad? ¿A poco? Sí 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 es de un Fernández Pero no es ven Ok Y se acabó el tiempo Ah Es que se me fue el nombre Tan cerca Estuvimos Y tan lejos Y son los de Zapedrito Fernández Por cierto Que ella trató de cantar su canción Te daría unas clases De cómo cantar eso Es que está Es como un rap Me hace un rap Pero es en inglés Un rap Y eso porque me lo aprendí Vamos bien Y bueno Con eso concluimos La cuarta ronda La ronda del lato misterioso El recuento de puntos Dice Alex y George Seis puntos en total Jenny Topaz Un punto Bien Muchachos Bien Bien Estuvo reñido Se hizo el esfuerzo Aquí la cosa es Esto sí se puede remontar Pero ¿En serio? ¿Cómo? Ni siquiera yo lo creo Y es mi equipo Los números no me dan Simplemente no me dan ¿Cómo se puede remontar? Cuéntanos A ver Deja un recuento Recordemos que no estoy muy fresco hoy Fatina, fatina, fallan, roban Ah no, sí De plano esto no se alcanza No se puede No se puede Aunque robáramos las dos Y ganáramos son cuatro Más uno, cinco Seis, cinco No, no Ya valió Matemáticas, hijo Sí, les repito Hoy no vengo muy fresco De una cocina Entonces Todo bien Bueno Pues los indiscutibles ganadores De esta ocasión Son Alex y George Comentarios Algo que tengan que decir El equipo contrario A su presentador Del día de hoy Va a haber venganza Muy buena Pues qué divertido La verdad es que Muchas gracias por invitarme Me divertí bastante Y pues les ganamos ¿No? Muchas gracias Muchas gracias por venir Muchas gracias por cargarme Todo un placer Voy a imaginar literal Todo lo que da Ok ¿Dónde unas últimas palabras? Esto es muy intenso Bueno George ¿Gustas mencionar Tú redes para que La gente que ve este video Pues que siga Te conozca un poco más? Claro que sí Muchas gracias En todas mis redes Me pueden encontrar Como George Pesos Principalmente en TikTok Y en Instagram Este enorme método Ahorita de momento No tengo otras redes sociales Entonces en esas dos Me pueden encontrar Como George Bessos Junto y con Y Perfecto Nos parece Uy ya me acordé Daniel Elfman Sí Era ese Perfecto Sí lo sabía Ya podemos seguir Me acordé Me acordé Me acordé de un chiste De Franco Escamilla Cuando dice Los que se van a su casa Y está mañándose ¡Ah! Así era el chiste Apenas Básicamente le pasó Esto a Alex Ahorita Ya Ya puedes concluir Ya Moriré feliz Ah bueno Me parece bien Es este Reconfortante Saber que al final Sí recordaste el nombre ¿Sabes? Sí Pero bueno Con paz Sin más que decir Y sin más que añadir Pues esto fue El TVA Big Clan Del día de hoy Les recordamos Suscribirse Una vez más Si no lo han hecho Dejar su like Y un comentario Que nos ayudaría bastante También los invitamos A seguirnos En nuestras redes Que son TikTok Instagram Facebook Y una muy reciente Cuenta de Twitter Aunque no esté muy activa Y en todas Nos encuentran Como caballeros Cinco soles El cinco con número Nos despedimos Nos vemos En una siguiente edición Hasta luego Bye bye Nos vemos